¡Suscríbete! Tiburón, mamá, durú, durú, hierve arándanos y revuélvelos. ¡Hice salsa de arándanos! Tiburón, papá, durú, durú, tiburón, papá, durú, durú, corta el pan y vegetales. ¡Hice el relleno! Tiburón, abuela, durú, tiburón, abuela, durú, hierve papas y aplástalas. ¡Hice puré de papas! Tiburón, abuelo, durú, tiburón, abuelo, durú, hice el plato principal. ¡Yo hace el pavo! ¿Ah? ¿Dónde está el pavo? ¡A escapar! ¡Jururú, turú, a escapar! ¡Jururú, turú, a escapar! ¡Jururú, turú, a escapar! ¡Aaah! Agradezco por esta gran comida. Yo agradezco por mi salud. Yo agradezco por mi familia. Yo agradezco por este día. Y yo estoy agradecido por todos los que me aman. ¡Jururú, turú, turú! ¡Es el día de acción de gracias! ¡Me encanta! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Celebremos! ¡Tururú, turú, turú! ¡Celebremos! ¡Tururú, turú, turú! ¡Celebremos! ¡Acción de gracias! ¡Ah! ¡Feliz día a todos! ¡Feliz día a todos! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!